El reto, que no me muera, como dices. Pero yo había cruzado para hace rato que lo dije. A la verga, yo me fui yendo. ¿Cómo me recuerdo hace rato? ¿No te crees? No, no, güey. Ni sé. Estoy tratando de encontrar una ruta. ¿Tú qué estás haciendo, güey? ¿Por YouTube? No, por YouTube, eh. ¿No quieres? No. Meas zaró. ¡Ahhh! A la little kid spliced his mom in the face. A la foto, no film, he just didn't see it. ¿Que no lo dio? No sé. I don't know, I don't know, I don't know. ¡Vale, vale, vale! ¡Ahhh! Oh s***, no. ¡Vale, vale! Dale, 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 dale ¡Entra lejos! Se enteró Luis, se enteró Luis Se enteró Luis, dirá Este es el Día, está ahí Es la de la Mota Ya se fue, ya se fue Lo más es que están aquí Tenemos que seguir Están en tiendas Están en tiendas Están en tiendas Estoy tratando de matar Él está en tiendas No hay nada No hay nada Digo, ok, ah, güey, ¿dónde estás, flaco? Ah, güey, ¿se vuelve para acá? Ahí, nada, vámonos, güey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Eh, flaco! ¡Cállate de pata, puto! ¡Flaco! ¡The water goes that way! ¡El-te atáz Jesus!! ¿Era esta la pinta? No es muy disto como 3 pies Porque si el agua se va a ir ahí Es donde se va a ir a la pinta ¿Era esta el agua? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!